Bienvenidos a un día más de Economía Responsable e Inversiones. Hoy vamos a hablar sobre RAND App porque me han llegado muchas preguntas sobre qué es esto que ofrecen un 6% de interés, si es una cuenta de ahorro, si no es una cuenta de ahorro. Y como me habéis pedido mi opinión, pues he hecho un vídeo explicando qué es exactamente esta aplicación. Empezamos. Y empezamos viendo que si tú te metes en la web, lo primero que te sale es obtener un 6% en tus ahorros. RAND App ofrecen empresas y particulares, cuentas remuneradas de alto capital o de alto rendimiento para impulsar el crecimiento de su capital. O sea, te lo venden como si fuera básicamente una cuenta de ahorro, una cuenta remunerada y un 6%. Cuando veáis un 6%, si alguien te ofrece más que un tipo de interés superior a lo que está ofreciendo el Banco Central Europeo, porque en este caso es en euros, tenéis que aquí sospechar de que, ojo, puede haber algo de trampa en esto. ¿Vale? Porque nadie te va a regalar dinero, ni nadie, las empresas no están para perder dinero ni para regalártelo. Si el Banco Central Europeo te paga un 3,75 o un 4%, pues nadie te va a dar un 6%, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a investigar un poco más sobre cómo es posible que una cuenta remunerada paga un 6%. Lo siguiente que podemos ver al indagar un poco más en la web es que tiene tres tipos de cuentas diferentes. Tiene una cuenta un 4% que podría tener ya más sentido, otra cuenta un 5% y otra cuenta un 6%. Básicamente, lo que te dice es que la cuenta al 5% es si tú pones 1.000€, ya poniendo 1.000€ te dan como un 5%. Y una cuenta al 6% es que tienes un 4% más luego un 2% en su moneda, ¿no? Bueno, en su criptomoneda, porque es lo que vamos a ver a continuación. Bien, seguimos con la página web y ya nos dice, obtén un 6% más en tus ahorros con un APY, APYs en Estados Unidos como el TAE, estable gracias a nuestros partners de staking. Vale, esto ya empieza a tener algo más sentido. No estamos hablando realmente de una cuenta de ahorro, no estamos hablando de una cuenta remunerada, estamos hablando de staking. ¿Qué es staking? Pues staking es básicamente, funciona parecido a un depósito, o sea, si tú coges tu dinero, lo pones en una criptomoneda y gracias a que tú dejas tu dinero en una criptomoneda, a partir de ahí se generan algoritmos y se generan, se puede mejorar el software, etc. Y entonces, gracias a que tu dinero está ahí, pues ellos te dan a cambio una rentabilidad, un tipo de interés y esto es lo que se denomina hacer staking, ¿vale? Esto es hablando de una forma sencilla. Entonces, por un lado, ya hay que decir, hay que dejar claro que esto no es una cuenta de ahorro, que esto no es una cuenta remunerada, que tú dejas tu dinero, que tu dinero está garantizado. No funciona de esta forma, ¿vale? O sea, estamos hablando de una inversión, estamos hablando de riesgo y, como bien dice la página web, en la parte de abajo de la web, dice claramente, nuestros productos están gestionados con MCDC y la inversión en cripto activos no es una actividad regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y podrían perderse la totalidad del importe invertido. Lo que os he dicho, hay que tener mucho cuidado, porque sí que es cierto que ellos te van a dar un 4 o un 6%, ¿vale? O perfecto. Pero si el valor de la criptomoneda pasa de valer, tú pones 1.000 euros y esos 1.000 euros pasan de valer 1.000 a valer 500 porque la criptomoneda ha perdido valor, entonces sí te dan un 4%, pero es que has perdido el 50% de tu inversión. O puede ser al revés, puede ser, entiendo que también puede ser al revés, que puede ser que si sube esta moneda tu dinero se revalorice más. Pero, como os digo, pues eso lleva riesgo y tenemos que tener mucho cuidado. No es una cuenta remunerada que tú pones 1.000 y te dan los intereses y luego tienes tus 1.000 euros ahí, ¿vale? Tu dinero puede perder valor porque está puesto en una moneda con la que se hace staking, ¿vale? Así que, mucho cuidado. Esto mismo que os estoy contando, lo he preguntado en el grupo de Telegram oficial que tiene RunApp, y he dicho, oye, ¿qué sucede si yo meto 1.000 euros? ¿Me aseguráis que me dais un 4% TAE y que no voy a perder esos 1.000 euros? No se van a... no puedo perder valor. Y no han decidido no responderme, así que entiendo que todo lo que estoy contando es tal cual funciona RunApp. No es una cuenta remunerada, una cuenta corriente al uso, ¿vale? Es una plataforma que hace staking con el que, ojo, si estas monedas pierden valor, tú también vas a perder valor. Te van a dar 4%, pero te van a dar 4% de algo mucho menor, ¿vale? Así que, tener mucho cuidado, ya que no es una cuenta de ahorro ni una cuenta remunerada. Esto no significa que no puedes invertir en esta plataforma. El CEO de esta compañía está mirando muchísimas cosas más, sobre quiénes trabajan en esta compañía, etc. El CEO de esta compañía es una persona bastante famosa, ¿vale? Es un súper joven. Luego se ha rodeado de un equipo, pues, también experto en blockchain. Pero, por eso digo que sí, que puede estar bien esta plataforma, pero no es una cuenta de ahorro, una cuenta remunerada, donde tú tengas tu dinero completamente seguro y que no vas a perder valor, ¿vale? Simplemente quería explicaros qué es RunApp. Como siempre, esto no es una recomendación ni de invertir ni de no invertir. Este es un vídeo informativo. Que sepáis también que tenemos un grupo de WhatsApp para que nos podamos ayudar los unos a los otros, donde ya somos casi 600 personas. Espero que este vídeo os haya servido y que tengáis un muy buen día.